El gobernador Rutil Escandón dio el banderazo de salida a la ayuda humanitaria para familias afectadas por lluvias severas e inundaciones en los municipios de Acapetagua, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan y Venustiano Carranza. En su mensaje el gobernador fue muy severo al señalar que los beneficios no deben ser utilizados para hacer politiquerías, ya que se brindan con recursos de la gente y no están sujetos a intereses políticos de nadie. Para atender a la gente que más lo requiera, que han sufrido por estos fenómenos meteorológicos, que esta ayuda y que quede muy claro, es humanitaria. De ninguna manera debemos utilizar estos bienes para hacer politiquería. No está sujeto a intenciones o a intereses políticos, ni de personas, ni de grupos, ni de partidos. Es una ayuda para atender estas clases de necesidades. Eso, amigas y amigos, no es más que otra cosa, una suma de voluntades que se puede lograr pensando en Chiapas de Corazón. Muchísimas gracias. Pidió a los presidentes municipales a sumarse al trabajo que realiza desde los gobiernos federales y estatal para enfrentar las contingencias que Chiapas necesita. Mantener una relación directa con la población, trabajar, les dijo, con honestidad y lealtad por el bien común. En la explanada de protección civil, encabezó también el gobernador la ceremonia de toque de silencio en memoria de las personas fallecidas por la pandemia en Chiapas. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.